Alegre estoy de todo temor, tu voz vibrará, Señor, en tu presencia. Mis calencias no brillan más, cada corona grita de mi bebé. Alegre estoy de todo temor, tu voz vibrará, Señor, en tu presencia. Mis calencias no brillan más, cada corona grita de mi bebé. Mis calencias no brillan más, cada corona grita de mi bebé. Mis calencias no brillan más, cada corona grita de mi bebé. Alegre estoy de todo temor, tu voz vibrará, Señor, en tu presencia. Alegre estoy de todo temor, tu voz vibrará. Alegre estoy de todo temor, tu voz vibrará, Señor. Alegre estoy de todo temor, tu voz vibrará, Señor, en tu presencia. Alegre estoy de todo temor, tu voz vibrará, Señor, en tu presencia. Alegre estoy de todo temor, tu voz vibrará, Señor, en tu presencia. Alegre estoy de todo temor, tu voz vibrará, Señor, en tu presencia. Alegre estoy de todo temor, Señor, en tu presencia. Alegre estoy de todo temor, tu voz vibrará, Señor, en tu presencia. Alegre estoy de todo temor, Señor, en tu presencia. En tu presencia, todos en nuestra creencia En tu presencia, todos en tu presencia En tu presencia, el cielo y la tierra al mundo En tu presencia, el Señor me abrió En tu presencia, todos en tu presencia En tu presencia, todos en tu presencia Es perdido, hermoso, glorioso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!